Bueno, pero se cobró algo más ya. Mayo 17 de 2024, 11 de 53, se cobró 2 dólares 85. Bueno, se hizo cambio de moneda, billete, estaban los 5 dólares. Pero eso es lo que hay pues, ¿no? No se puede avanzar en más. Estamos de septiembre del año pasado así, ¿ah? Ellos quieren llegar a que yo pague la mensualidad y rebajarme a los 1700. Nada más que quieren. Pero eso es el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos, teniendo toda la tecnología en sus manos, evitar que yo compre solo un mini, un Apple Mini? O sea, que ellos creen que el señor lo va a hacer, ¿no? No yo, porque estoy aprendiendo, ¿no? Entonces ellos tienen fe. Una fe mala, pero tienen fe. ¿No? Tienen una fe. Entonces es bueno, parte es bueno, ¿no? Porque ellos entienden que el señor lo va a hacer. Porque ellos ven que yo solamente aprendo, ¿no? Pero yo recibo instrucciones. Y si recibo instrucciones y las hago, es porque es un plan del señor, ¿no? Así como yo escuché que soy ciudadano y fui y me enteré. Soy ciudadano, dije yo. Ahora tengo una nueva vida. Así, Arturo. Bueno. Pero ha habido, durante todo ese tiempo, ha habido cosas buenas, más buenas que malas. Porque uno aprende. Yo aprendo y voy entendiendo qué es lo que el señor quiere. Aunque no lo veo, pero se escucha su voz. ¡Ay! 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 Bueno, pero las intenciones están. Así como el querer aprender. Yo quisiera aprender. Es que es un reto, ¿no? O sea, de tener un sistema diferente a pasar a otro donde tienes un Apple ID, donde tienes muchos beneficios que no tengo ahora como el de la seguridad de Apple. Es muy buena en lo que yo escucho. Y por eso creo que no quieren que lo compren. Pero, ¿cómo se va a comprar, pues, no? Con 2.85 3 dólares ayer y así van los días. Entonces ellos tienen fe también. Ellos creen en Dios. ¿No? Así se demuestra, pues, ¿no? 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 Creen en el Señor. Pero creen, ¿eh? No es mentira. Creen en el Señor. Porque no van a tener miedo de mí, ¿no? De mí. Si yo estoy aprendiendo. ¿No? Eso es bueno. Bueno, es así, pues, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Pero antes, bueno, antes no, hasta ahora. Dice la Biblia. Este pueblo con el corazón, con la boca, me quiere. Pero no con el corazón. Eso es lo que pasa. Porque si creyeran que yo lo voy a hacer, me darían, pues, hasta el mejor. A ver, ve tú lo que haces. Y te estarían riendo de mí, ¿no? ¿Qué va a poder hacer eso, este? Quitarle la economía a los Estados Unidos. ¿Cómo vas a hacer? ¿Estás loco? Una pobre persona que está en un hospital psiquiátrico. Metido en un cuarto. Que a la justa se compró su laptop. ¿Qué va a quitarle la economía a los Estados Unidos? ¿Cómo vas a hacer? Un poco, se entiende, se entiende así, ¿no? Pero como no soy yo, es el señor, por eso es que me dan dos ochenta y cinco. Es por eso que me dan dos dólares ochenta y cinco. Porque creen en el señor. Tienen fe en el señor, que lo va a hacer. Y no solamente el gobierno, todos los que están acá. Todos los que están acá, tienen fe. Tienen fe, ¿eh? No es mentira. Tienen fe que el señor lo va a hacer. Esto es bueno, ¿no? Es bueno que tengan fe. Y hay control, ¿ah? Hay control. Esta mañana, ¿eh? Me controlarán los ojos, ¿ya? O sea, yo veo bien, pues, ¿no? Cuando el señor me lo da. Puedo ver cuando la nave está surcando el cielo. Aunque esté bien lejos, se ve pequeñita, yo lo veo. Tengo buena vista. Pero esta mañana, cuando fui al desayuno, me controlaron la vista. Se veía nublado, se veía mal, pues, ¿no? Y entró el jefe de piso. Y me dijo, hola, Barrera, ¿cómo estás? Al comedor, ¿ya? Al segundo comedor. Y yo, con la vista mala, así, que me tenía medio nublado, lo miré y dije, hola, ¿cómo estás? Pero, bueno, pues, ¿no? Ellos creen que el control mental puede, este, dominarme. Bueno, en esas circunstancias, yo hago el que, el que, bueno, con la dificultad, hago que sí, lo veo y lo saludo, ¿no? Pero otra cosa es cuando el Señor me quita ese dominio. No hay nada. No le digo que yo puedo caminar por la ruta, con tráfico, y andando, pues, con los que me quieren atropellar, estar atento a lo que, a lo que pasa a mi alrededor. Esa es la gran diferencia. Es que, es como... Como que el Evangelio, el Evangelio tiene que ser de una manera que se pueda notar la presencia del Señor. Eso es así. Vamos a verla ahora. 12.05. Así tiene que ser, pues, para que se note, ¿no? Porque no lo vemos, pues. Y la segunda vez venida, dice la Biblia, y vendrá sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Bueno, yo me pego la Biblia porque es lo que, para mí, me está dando, pues, salidas oportunas. Ya está en luz verde para mí. Puedo pasar. Y este se pasó la luz, ¿eh? Está en rojo. Se pasó la luz. Ya está, pues, ¿no? Casi mediodía ya. Pasó mediodía. Yo no me confundo. El chip puede interpretar algo, pero yo no. La cosa es que mucha gente desconoce que puede ser controlado. Y que tienen que ver mis experiencias para que puedan ver que están controlados. Usted se puede equivocar, ¿no? Pero puede corregirse. Es lo que me pasa a mí. Yo sé que me equivoco en algunas cosas. Y después Dios da la... El detalle, ¿no? Dice, te equivocaste en esto. Pero no te lo dice, te repite con escenas. Te da la diferencia. Te da la diferencia. Por ejemplo, acá. Está en rojo, pero como el vínculo está lejos, la persona cruza y yo cruzo también. Y acá está en rojo. Ya se detuvieron, pero aproveché el tiempo porque si espero yo, el auto que cruza por acá, tengo que esperar que la luz cambie a blanco para poder pasar. Pero como nosotros estábamos lejos, crucé como todo el resto, ¿no? De gente. Yo tengo buena vista. Pero como yo estoy para juicio, el Señor me dijo, te quiero para juicio. Ellos pueden tener el control, ¿no? Pero es para juicio. Yo me dejo dominar para que Dios pueda poner detalles del control. Es así la cosa. Y tengo yo que comunicarlo. Porque todo lo que me pasa a mí, se lo van a hacer a ustedes. Entonces, se lo harían, porque el tiempo se ha acercado. Yo decía en el verano pasado, cuando yo logré bajar de peso, dije, algún día, uno de estos días voy a venir al campo de fútbol. Acá hay un campo de fútbol, ¿ya? Al fondo. No se ve de acá. Pero es bien grande. Ya está todo eso. Aparte de este que está acá, porque este es pequeño. Uy. Ese es pequeño. Al lado hay un campo de fútbol. Fútbol, fútbol. Y ahí se reúnen los fines de semana. Ahí está, ahí se ve. Yo dije un día, que bajé de peso. Y dije yo, voy a venir acá. Me sentía bien y saqué el video ese de que el problema está cuando se perturba la cabeza. Y había bajado de peso y dije, algún día voy a venir acá. Uno de estos días voy a venir acá. Y voy a entrenar como antes lo hacía cuando estuve en equipo de fútbol. Y aquí tengo el teléfono. Y voy a hacer ejercicios. Tutoriales de ejercicios. Pero en eso vinieron los problemas. Me subieron de peso. Me causaban dolores en las piernas. En los músculos. Y me subieron de peso. Ya, bueno, ya. Ya me desarmé, ya. Ya no, ya. Pero... Y eso que no como las comidas que hay acá. Pero voy a bajar de peso. Voy a hacer lo mismo que aprendí. No almorzar una sola comida en el día. Por unas semanas. Yo no he visto tantos problemas porque me hacen por el dinero. Muchos problemas. Muchos problemas me hacen por el dinero. Como si fuera millonario, ¿no? Bueno. Bueno pues Los padecimientos de nuestro Señor Jesús Es lo que dice una parte de la Biblia Ya estamos en el tiempo de Jeremías Este es el tiempo Bueno yo les comunico ya Gracias por ver el video